Bueno, esta es una intervención del día viernes a doce y media del día más o menos que se hace aquí en la jurisdicción de Grosio Prado en la cual alrededor de diez a doce sujetos estaban intentando desalojar de una invasión también a cierta cantidad de personas. Esa comunicación se recibe a través de la telefónica, la comisaría de Pueblo Nuevo, la comisaría de Grosio Prado y personal de inteligencia, nos hemos constituido y al llegar, al momento de la intervención, la policía recibía con disparos de bala, disparos de arma de fuego, por lo cual se procedió también a reaccionar. Producto de eso, de esa intervención, se logró la captura de diez sujetos. Y al momento de los registros se encontró una pistola y un revólver que está de magia, la estamos presentando con caserinas abastecidas y todo esto. En el transcurso del día viernes, estos diez intervenidos fueron puestos a disposición acá a la comisaría para hacer investigaciones del caso, dos de ellos denunciados por tenencia ilegal de armas. Como están dándose ustedes cuenta, son dos armas de fuego, entonces tiene que haber dos personas que han tenido la tenencia. ¿Alguna regidoría de alguno de ellos? Se les buscó, no, algunos presentando antecedentes policiales, pertenecen a una facción de sindicato de construcción civil y se les investigó, bueno, no han tenido nada. Ustedes saben que el que dirige la investigación es el Ministerio Público, con presencia del Ministerio Público, con presencia de los abogados defensores, todo ha sido de una manera legal y han sido puestos a disposición en calidad de detenidos al Ministerio Público, el día sábado a las cuatro de la tarde. Mayor, si, ¿alguno de las personas que intentó o disparó contra la seguridad policial? El problema es que ha sido un ambiente extenso, ¿no? Y en el tumulto se pudo ver varias personas disparaban, por lo cual la policía ha realizado dentro de la instalación acá, en el momento de la intervención hemos hecho el examen de absorción atómica a todos los intervenidos y eso ya, bueno, será producto de una investigación que se lleva a Lima y vendrán los resultados ya, pues, convenientemente, ¿no? Producto de ese resultado se sabrá quién disparó y quién no disparó. ¿Así usted recuperaba algunas motos lineales? Sí, bueno, producto de esa intervención también ellos han dejado abandonadas esas motocicletas, ¿no? Ninguna de ellas tiene placa, por lo cual han quedado intervenidas hasta verificar fehacientemente cuál es su procedencia. ¿Han venido algunas personas de repente a verificar? Están viniendo, pero sin documentos. Entonces, se les está exhortando para que traigan toda la documentación. Una moto para que transiten las pistas de Chincha o de cualquier parte del Perú tiene su tarjeta de propiedad, su licencia de conducir y su SOAT. No estamos en una chacra, ya no estamos en un sitio recóndio donde no se pueda conseguir, entonces tenemos la obligación de hacer cumplir esos requisitos. Y el que no tiene, yo lo lamento, pues no, pero tiene que cumplir con esos requisitos para poderle devolver la moto. ¿Cuál sería su llamada de repente a la población en esta oportunidad? Mira, yo soy iqueño y veo con mucha pena capaz que demasiadas motos sin placas transitan aquí en Chincha, en Chincha y en otras partes también, ¿no? Entonces, mi invocación va a que hay que regular este tipo de documentación y que todas las placas, pues, de las que los vehículos, todos los carros, todos los carros, motos tengan su placa respectiva para poder identificarlos correctamente. Porque de esto se aprovecha gente que se dedica a ilícitos para cometerlos. Gracias a ustedes. Gracias.